Martina es una niña que está atravesando un complejo estado de salud a raíz de un tumor. El fin de semana el ciclismo no quiso estar ausente de la solidaridad. Por eso en la pista del Jaüel se realizaron varias competencias de las cuales participaron decenas de ciclistas que vinieron a Punta del Este desde varios puntos del país. Colaboraron todos, desde la ambulancia hasta los comisarios de la carrera, los organizadores, los que vendieron una rifa, los medios de comunicación y hasta los propios ciclistas que decidieron en su totalidad volver a donar los premios que ganaron en estas competencias. Porque el ciclismo no quería estar ausente porque el ciclismo es solidaridad. De parte de la gente de Martina agradecerle por todo, por colaborar. Acaba de salir de la operación, le acaban de traer el tumor, viene bien, perdió casi toda la sangre, pero estaba bien, está estable, se despertó. Así que no tengo palabras para agradecerle todo el acto de colaboración y compromiso. Un granito de arena de cada uno de ustedes es muy importante para la familia. Así que ojalá que hoy y mañana podamos estar en la misma situación pero ayudando a otra persona. Así que muchas gracias y vamos arriba.